No todo lo que sube tiene que caer, y más cuando estamos hablando de la salud y vida de los colombianos. Y es que para que Colombia sea un país que logre el éxito en la lucha contra el VIH-Sida, se comprometió ante las Naciones Unidas con un número que es el 95, y eso quiere decir que el 95% de pacientes diagnosticados con este virus tengan acceso a sus medicamentos. Pues según el más reciente informe de la cuenta de alto costo, en Colombia viene descendiendo justamente ese acceso a los medicamentos. Caímos en 16 puntos y esto inició en el año 2022, pues pasamos de una cobertura del 95% al 83%. Eso quiere decir que los pacientes diagnosticados con este virus no están recibiendo sus medicamentos. ¿Pero qué significa que un paciente con VIH no pueda recibir sus medicamentos, sus antirretrovirales? Hablamos con Miguel Ángel López, él es paciente con VIH positivo y de la Fundación Más que Tres Letras. Esto fue lo que nos explicó. Y esto porque es tan importante, y son dos razones, salud individual y salud colectiva. En cuanto a salud individual, muestra que una persona con VIH sin tratamiento no va a poder suprimir el virus, y al no tenerlo suprimido, este va a afectar sus defensas, las va a disminuir y posiblemente lo va a llevar al estadio avanzado de VIH o SIDA. Estando aquí es donde alguien puede tener una serie de infecciones oportunistas o enfermedades de gravedad que pueden dejarle implicaciones de por vida o que pueden incluso quitarle la vida. Esto para la persona que tiene el diagnóstico. Pero además, el que no tengamos tratamiento tiene un impacto en la salud colectiva porque no nos deja ser indetectables, que ya sabemos que indetectable es intransmisible. O sea, el dar tratamiento de VIH a las personas con el diagnóstico es una herramienta de prevención del VIH porque disminuye el número de personas que posiblemente podrían estar generando nuevos diagnósticos. Son 17 moléculas, 17 medicamentos que están desabastecidos en Colombia y que por supuesto no se le están entregando a los pacientes. Pero la afectación no es sólo como lo escuchábamos de Miguel Ángel en temas de salud, sino que también esto tiene una afectación financiera para el sistema de salud de los colombianos porque no es lo mismo tratar y costear a un paciente que tiene al virus del VIH controlado que a un paciente al cual ya se le ha desarrollado el SIDA, que recordemos es una enfermedad crónica que empieza a afectar todo el organismo de un humano. Podría hoy ir a la cárcel, así sea de manera preventiva, pero es lo que se espera pida o está pidiendo la Fiscalía sobre Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones. Juan Diego y Joana, recordemos justamente que en los últimos minutos la fiscal del caso, que es la misma fiscal del caso de Olmedo López y Sneider Pinilla, dijo que al parecer, según lo que han revisado, Sandra Ortiz habría eliminado unos chats fundamentales con Sneider Pinilla en donde ella le habría dicho que tomara rutas en donde no hubiese cámaras para que no quedara el seguimiento de esa ruta que hicieron el día de los miles de millones de pesos. Sí, mejor dicho, reveló hoy la Fiscalía algunas de las cartas que tenía guardadas para responsabilizar y señalar a Sandra Ortiz de hacer parte de todo este entramado de corrupción con el caso de la UNGRD, Olmedo López y Sneider Pinilla. Y que posteriormente habría eliminado varias cosas en este tiempo que ha pasado. Pero la Fiscalía tiene videos. Así ella haya eliminado, ya la Fiscalía tenía muchas cosas, porque la Fiscalía tiene videos, tiene chats, de hecho videos cuando se encontraron en la Casa de Nariño, dice la Fiscalía que en esa reunión fue donde se cuadró cómo se iba a hacer toda esa entrega de los dineros que hacen parte de este entramado de corrupción. Entonces ahí las están presentando en esa audiencia. Minutos claves, horas decisivas, de las que estaremos oportunamente informando y que definirán la suerte en gran medida de lo que ocurrió con este escándalo y de si va o no a prisión de forma preventiva Sandra Ortiz. Lo cierto es que por ahora hablemos de este palacete de la, ¿qué diría uno? Corrupción, del desgreño, del despilfarro. Sí, de la corrupción. De la corrupción. Sí, es que Juan Diego no tiene otro nombre. Y con esos valores de adiciones, como un edificio que no le han invertido absolutamente nada, tiene adiciones, miles y miles de millones. ¿Comenzó en cuánto, Juan Diego? Comenzó en 23 mil, eso estaba proyectado. En 2016, finales, se adjudicó el contrato a JARCD, el concesionario. Resulta que debía entregarse en 2019, pero no solo ya hay sobrecostos por más de 7 mil millones, sino que la obra está incompleta y el edificio hoy abandonado. O sea, vamos en 30 mil. Vamos en casi 30 mil millones de pesos. Y lo peor es que el edificio hoy no sirve. Allí, podríamos decir, lo que hay es un celador y un edificio fantasma. Y es que aquí, por ejemplo, una persona se murió de pena moral, la persona del 401. Carrera 30 con calle 40. Corazón capitalino. La flamante promesa de una nueva sede de la alcaldía local de Teusaquillo. Hoy convertida en una mole de desidia, negligencia y lo más doloroso para el bolsillo de los bogotanos. De despilfarro. Una pregunta. En este preciso momento, ¿sólo está usted en este punto? Sí, señor. ¿Sólo está la seguridad privada? Sí, señor. ¿Y usted está, la empresa está contratada por quién? Por la alcaldía de Teusaquillo. ¿Y de qué cuidan? ¿Qué cuidan? ¿Qué cuidamos? Pues, si no se ve, pues ya es un edificio prácticamente abandonado. ¿Qué cuidamos? Porque la alcaldía tiene, tiene hacen más platas, tiene carpas. Que no lo desvalijen, que no lo desmantelen. Sí, porque pues la estructura tiene cableado, lo que es pobre. Porque la estructura por dentro hay una parte construida, una parte que no está construida. ¿Y los servicios públicos hay agua y luz? Sí, claro, sí, señor. Agua, luz, ya sí sumerce. Tenemos ocho cámaras que están funcionando. El agua potable, obviamente, para nosotros. Esta se supone debía ser la flamante nueva sede de la alcaldía local de Teusaquillo. ¿Cómo la ve? La veo, bueno, la veo muy mal construida, torcida. Está dañando los edificios de alrededor, entonces es un elefante blanco. Y como si fuera poco, ahora este hermoso desastre amenaza conseguir dañándole las viviendas a los vecinos. Vamos a temblar aquí, en un edificio justo al lado. A ver qué nos responden. ¿Qué tanto se ha afectado su vivienda, su patrimonio? Mi patrimonio está afectado 100%. Los muros están vencidos, las puertas están descuadradas, absolutamente todas las puertas. Estamos entrando a un apartamento del tercer piso. Aquí las puertas difícilmente cierran. ¿Y eso qué? ¿Usted las arregló hace? Menos de un mes arreglé mi puerta y ya no cierra. Porque el edificio continúa moviéndose, como pueden ver, en las puertas. Aquí tampoco los clósetes o las puertas de los clósetes... Nada cierra, nada funciona ya. Ni se abren ni se cierran. No, no, ni se abren ni se cierran tampoco. ¿Es peligroso vivir acá? Es muy peligroso, porque si el edificio está moviendo, en cualquier momento hay un pequeño movimiento más de lo normal y se puede caer algunos de los muros ya. Alcaldía local de Teusaquillo, sede antigua. Son cuatro pisos de altura y nos acaban de informar a las cuatro de la tarde que no está la alcaldesa local, pero que nos podría atender pasado mañana, el miércoles. Seguiremos buscando respuestas ante este penoso episodio de derroche y corrupción. Junta administradora local de Teusaquillo. Vamos a preguntar en este sitio qué información o qué tipo de respuestas hay sobre la gravísima denuncia de derroche y despilfarro y además de peligro y amenaza para los vecinos de esa sede de la alcaldía. Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, señor. Yo soy periodista, estoy buscando a alguien de la junta. No, no hay nadie. ¿No hay nadie? Sí, señor. ¿Hoy no trabajó nadie? Hoy están trabajando virtual. Ah, hoy están trabajando virtualmente. Sí, señor. ¿Y no hay secretaria, no hay nadie? No, se acabó de ir. ¿Se acabó de ir? Se acabó de ir. ¿Son las cuatro y media? Cuatro y media, sí, señor. Bueno, muchas gracias, señor. Sí, señor. Te amo, señor. Bueno, francamente perdimos el año. No hay nadie trabajando como lo escucharon porque hoy lo están haciendo desde sus casas, probablemente virtualmente. Mientras que, bueno, la realidad dura y cruda es que la plata de esa sede hoy se esfumó. Pues qué dolor y de verdad que, bueno, también consultamos a la Contraloría Distrital de Bogotá porque, pues, es la que debe vigilar y cuidar es tú. Y nos revelaron un informe de cinco páginas. En la primera, bueno, da cuenta del desastre, de que esta obra fue muy mal planificada desde el comienzo. No se entregó revisión integral del estudio de suelos de la firma Anfer Ingeniería, ni tampoco una comparativa frente a las áreas de excavación posteriormente modificadas, en sintonía con los registros del tipo del... Mejor dicho... Mejor dicho... No se podía hacer. Pero sabe que, Juan Diego, ahí está la primera pincelada, porque la improvisación lo lleva a la corrupción. De acuerdo, de acuerdo. Y se pagaron más de cuatrocientos millones de pesos por unos estudios, se suponía. No, cuatrocientos millones. ¿Para qué destinaron esa plata? Es lo que, pues, se está preguntando, naturalmente, más de uno. Pero hay mucho más en este informe de la Contraloría que concluye, entre otras cosas, que hoy esta edificación, que debía ser la moderna sede de la alcaldía de Teusaquillo, pues, está como en un ochenta por ciento de ejecutada.